Bueno, creo que es justo, como dice la palabra de la ley de justicia tributaria, es justo que haga una revisión de esta ley de exoneraciones. Nosotros, ANPI como organización, hace más de 10 años estamos pidiendo que se haga una revisión de las exoneraciones, ya que en base a esta ley se han cometido muchos abusos y también por fallas de gobierno, que no ha ejercido las suficientes regulaciones ni supervisión en cumplimiento de la ley. Así, estos abusos se fueron cometiendo y hemos visto también que en los últimos años, tanto la inversión como el empleo se han ido reduciendo en el país. Entonces, hay que buscar reformas a esta ley, no que se vaya a derogar como ocurrió de la ley de empleo por obra, por lo cual fue provocado ya que algunos empresarios no cumplían con la ley. Ahora podría ocurrir lo mismo con esta ley de justicia tributaria. Por algunos que han cometido abusos, se pudiera cancelar la ley. Esperemos que esto se genere una reforma donde también en la ley se hable y se generen beneficios para otros sectores empresariales, no solo para los grandes, que se le dé inclusión también a la micro y la pequeña empresa, incluyendo el sector informal, porque somos el sector que más empleo generamos, somos el sector donde hay, somamos parte más de 2.5 millones de hondureños dentro del sector, tanto como empresarios, colaboradores, familiares, que reciben sus ingresos por parte del sector de la micro y pequeña empresa. Por lo tanto, es importante que se dé una inclusión en las políticas de fortalecimiento del sector empresarial, también apertura en la parte financiera, para que podamos realmente mejorar nuestros procesos de producción y ser más competitivos. Una reunión formal de buscar diariamente proyectos de apoyo por el sector, creo que en el gobierno pasado, quizás hace unos tres años, donde se aprobó la ley y el decreto 145, fue la última vez que se tuvo un acercamiento con el presidente. Esperemos tenerlo ya en el actual gobierno, ya esperamos que a partir ya del segundo trimestre del año, ver ya programas que se vayan a desarrollar en beneficio del sector, porque hemos estado a la expectativa, pero aún esperemos que ya eso cambie. Gracias. 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 Gracias.